¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este Game Room de nuevo con Gemus y Gavis Mimii! Bueno chicos, ya sabéis, estamos aquí los dos, Gemus y yo... ¡Ay, madre mía, cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay, cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero matar! Esa es igual. Bueno, hoy vamos a jugar de nuevo a otro de los clasicazos, clasicazos de la NES Mini, pero antes os pido, chicos, vamos a jugar al Super C, al Super Contra, a un juego chungo, a un juego duro, a un juego para hombres, a un juego para... Bueno, bueno, me voy, eh, me voy, me voy, vale, vale, me voy, me voy. Gemus y es más hombre que yo. Hombre, pero, ¿habéis visto esto ya? Claro, pues, ¿no? ¡Claro, pues, lo que vi todo! Antes de que empecemos a jugar, quiero que pauséis el vídeo y pongáis en los comentarios quién creéis que va a perder todas sus vidas primeras. Gemus y... Hombre, pues claramente tú. O yo. Escucha, desde, desde que no hacía los vídeos de Jenny contra el cuerpo, no he vuelto a tener una pregunta posiblemente con más salseo en mi canal. ¿Cómo? Es verdad, es verdad. Guau, me voy a poner seria. Bueno. A ver, yo... Escuchadme, yo soy un probazo de esto, pero un probazo nivel Super Mario 3 o más. Sí, sí. No lo conocía hasta que... hasta que llego a mi casa. Vale, pero eso no tenían que saber los demás. A ver, ¿cómo te pasa el tronco? Vamos a darle caña a Super C, eh. ¿Los controles? Venga, vamos, vamos. Pues los controles es que te mueves, disparas y saltas, ya está. Parece que muchos botones. Sí, vamos. O sea, una otra caída de botones, estoy flipando. Vale, vale. A ver, y disparo... Y disparo... Y disparo algo así. ¡Eh! ¡Woo! ¡Le vio, le vio! ¡Woo! ¡Ah! ¡Woo! ¡Tranca! ¡Me has hecho perder una vida! ¡Sí! ¡Se ha levantado la pantalla! Ay, perdón, 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 vale. ¿Cómo que perdón? Pues estamos jugando... ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No va, chaval, tengo una metralleta! ¡Nos voy a destrozar a todos! ¡Nos voy a reventar la vida a todos! ¡Madre mía, madre mía! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Viene, viene, viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Va, pa, 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 pa! El truco está de saltar y machacarlos. Saltar y machacarlos. Y a los que están para arriba, pues saltar y machacarlos para arriba. ¡Aaah! ¡Tú, cuidado! ¡Que disparan por el suelo! ¡Madre! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo te has llevado de esas? ¡No lo sé! ¿Has visto que te han dado? ¡Lo cae! ¿Ya has caqueado el juego? ¿Ya estás caqueando el juego por la vida o qué? Es una... Es una... ¡Aaah! ¡Holo! Te mataron. Te mataron. Bueno, me adelanto en vidas. ¡Para ser la primera en morir! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No, no! ¡Eso es mío! ¿Qué es esto? ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Ay, que hay bombas, tío! ¡Que son bombas! Sí, disparan bombitas. A ver... ¡Claro! ¡Pues eso yo no lo sabía! ¡Aaah! He caído. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que has caído al juego? Que yo no he visto las bombas esas raras. ¡Que eso es trampa! ¡Que no, que no, que no! ¡Toma! ¡Volvemos a intentarlo! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! O sea, ahora ya sí que estamos en Propapu. Rino... Rinoa. 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 O sea, no he jugado ni un juego de estos con Rinoa en mi vida, yo creo. ¡Aaah! ¡Que nos mata aquí, el asesinuente! Es que a veces también confundo quién soy. A ver, tú eres el rojo. Vale, yo soy el rojo. Vale, yo soy el rojo. ¡Madre mía el choache, chaval! ¡Madre mía! ¡Cómo esquivo las balas, eh! Me llama el choache y la esquiva balas. ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡De la que te he librado! ¡De la que te he salvado! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ah! Te voy atrás, como venga un cabrón me mata. Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Venga, bien! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Es que por favor, por favor, por favor! O sea, ¿qué nivel? ¡Qué nivel! ¡Está! ¡Vocamos! ¡Uy! ¡Que me matan! ¡Venga, bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te estoy salvando el todo, eh! ¡Ahora te quejarás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, sí, sí! ¡Me acompaña una de diez! ¡Vamos! ¡Ya sí, eh! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡La bomba, la bomba! ¡Esta vez no me pillan! ¡Cuidado! ¡Cuidado que hay bombas! ¡Venga, cojo! ¡Oh! ¡Tengo este arma de mierda! ¡Bien! ¡Tiran bombas, tío! ¿Por qué tiran bombas? ¡Uy! ¡Bien! ¡A ver! ¡Cuidado que creo que aquí debas! ¡Sí, aquí también! ¡Es el momento, es el momento! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! ¡Hola, hola, hola! ¡Tío, tomates asesinos! ¡Que guapo! ¡Tomates asesinos! ¡Mata a nosotros! ¡Ah, miedo! ¡No sabía que se mataba! ¡Tú, este arma es la mejor! ¡Mira! ¡Que guapo! ¡Tío, ya! ¡Ya está cañando! ¡Tío! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Estaba super a tope! ¡Venga, va! ¡Estaba super a tope! ¡Estaba super a tope! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con la bomba! ¡Vale! ¡Y me mata! ¡Pollas que viene ahí! ¡A pecho descubierto! ¡Me mata un recasado que viene a pecho descubierto! ¡Nucoo huido! ¡Hostia! ¡Yo quiero Mario! ¡Bueno! ¡Mar, espérate que era más difícil aún, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga, va, va, va! ¡Vale, venga, vale! ¡Si es que me da igual todo! ¡Si es que me da igual todo! ¡Si es que me da igual todo ya! ¿Estás preparando algo o le... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡El punto débil, claramente! ¡¿Pero te aplastar?! ¡Que no! ¡Que le mato yo, ya verás! ¡No le mato! ¡No le mato! ¡No le mato! ¡No le mato! ¡Me ha pasado la primera batalla! ¡Chopla! 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 ¡Es más de lo que esperaba conseguir! ¡Si, si! ¡Chopla! ¡Las espintas ya se están aquí! O sea, esto sí que me... ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Oh, chaval! ¡Que estoy en 3D! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Pero esto ya! ¡Esto es nivel Super Nintendo mínimo, ¿no? ¡Esto ya está! 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 ¡Remade de Super Nintendo! ¡Ya está! ¡Ya está todo! ¡Oh, te has probado, chaval! ¡Madre, pero si con ese arma te pasas el juego entero! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto puedo pasado! ¡Ya está! ¡O sea, con ese arma tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, venga! ¡Venga yo, tío! ¡No me lo creo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Este lo me enseñó! ¡Este bicho, chaval! ¡Este que ha tenido! De coña nada, que soy el puto amo chaval A ver que te piensas tu ¿Qué dices? Esa es otra arma pero seguro que no quiero cambiarla Porque esta es mejor fijo No desea no cambie el arma, esta es la leche Esta es la mejor arma del mundo Los tomates asesinos Míralo, míralo, míralo Otra vez Eh, eh, tranquilo Ah, mira que interesante Bien, bueno pues chicos ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal se está viendo el día? Madre mía, no me matan ya ninguna Esto ya está hecho El arma es infinita Coger el arma, juego pasado ya Yo estoy aquí que no se me acaban los tomates ¿Pensabas que tenías tiempo o algo? No, si, tiempo Tiempo que sobrevivas la S La S de super tomates asesinos La S de super tomates Tengo que reconocer que yo ya lo sabía Ah, vale O sea, eso es buen dato A ver, yo jugué de pequeño Pero jugué al contra, no al super C Que es el... Madre mía El contra es más chungo todavía Dios, Dios, Dios Esto es demasiado Demasiéco Madre mía, demasiado para ti Que eres un... Eres un jugador de palo Pero yo mira, yo es que mira a mí ya Segundo jefe Y si que me maten Y que me da igual todo, eh Si, si, va y... Y que me da igual todo, eh Y que me da igual todo, eh A ver, mira Le digo las espadas Aquí, paraos Me matan Oh, mira, toma Por vacilar, por vacilar Se llama karma Por vaciles, por vaciles Por vaciles Y ahora ya no tienes forma mágica Es verdad, trombo Y ahora qué? Y ahora qué? Y ahora qué? Ahora qué? Estoy acabado Estoy acabado, chicos Estoy jodido No lo sé No lo sé Yo estoy disparando Y algo mataré, no? Imagino Pero... Yo qué sé Pero creo que le falta uno, eh A lo mejor Sí, a ver, a uno le he matado, ya A uno sí que le he matado Bueno, más que tenedores Es como dos bolis En plan... Increíble Increíble Perfecto, o sea Amazing Tenemos un continué Vamos Y encima jugamos en el Nintendo Switch Vamos, eso es Vamos Venga, va, va, va Mira, la M que haces La M... Cógela tú, venga Que yo estoy aquí con la flor La M es tomates pero pequeños Venga, a ver Sí La basura es esta Yo quiero la S Cuando salga la S no vamos a pegar por ella Sí, sí Te voy a quitar el pelo La S... La S... La S... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta papá! ¡Oh! Bien, aprovechada Bien Has aprovechado el arma a tope, no? No la he visto O sea, tú bien O sea, tú las vidas, las administras bien, ¿no? Yo a tope O sea... A tope power Madre mía, Gemusi Madre mía Yo, pero es que... Confundo mi... Oye, no, en serio Gemusi, ¿tú a qué juego jugar bien? ¿Tú a qué juego? Yo... Yo a Splatoon solo ¿A Splatoon solo? Vale, vale, lo digo... Lo digo para saber a qué invitarte Me cago en la leche Eh, Mario Kart también ¿A Mario Kart también le das? Y a Super T también A Super T sí, ya lo he visto Vale, me acaban de matar Lo he visto Uy, uy, uy ¿Has visto eso? Estamos los dos Me he pasado yo la pantalla Venga Me he pasado yo la pantalla Me ha pasado yo la pantalla Me ha pasado la pantalla como una vida Toma 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 jajaja pero como baila? si es que es matriz, es triniti oh 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 aquí va, uiii que no había uiii aaaay sabía yo que se estaba jugando de vacío lo sabía eh que aguantado eh con el arma normal no es que hemos muerto tío pues echa un euro y a ver si jajaja oh mira todavía podemos jugar más que bien jajajaja creo que empezamos desde el principio si pero yo quiero el arma ese venga dale dale a ver si sea un arma ese esta pantalla no? a ver esto es una M la M de la M de su da mierda dilo bien, dilo bien la M de mierda gorda la R que hace la R no se mira a ver pues es la misma que la M vaya basura vamos a ver, vamos a ver este tope de power a ver la M es la M de mierda gorda y la R es la M de mierda seca a ver si es como así a ver esta bien hecha a ver esta bien hecha ahhh nos ha matado la cosa esa los dos que cabronazo muerto muerto ya nos queda, ya me queda solo una vida y estamos en el principio de la pantalla 1 maravilloso uuuh te he salvado primero bueno 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 esta la M de la bomba cuida ahí dos vamos muyayo muyayo madre mía madre mía como se le ha jugado aquí la miga venga va 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 se puede se puede se puede toma la mano a ver la M no 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 yo no quiero la M a tu por favor ala tio te has matado si pues es que el maldito muro ese siempre se me olvida de que mata siempre se me olvida de que mata siempre se me olvida de que los malos matan si oye yo pienso que los malos también son buenas personas que digo a ver estupendo yo pienso a veces que los malos son buenas personas y digo oye a lo mejor veo que me acerco osea ven que me acerco y dicen oh que mona vamos a dejarla pasar ibas de buenas no claro a ver venga dale caña ahhh nos esta pasando lo mismo que nos paso en el super mario uy mierda que lo mismo hacemos el desgasado mental porque no podemos hacer nuestro nombre y nos matan todas que lo mismo de repente hacemos aquí la jugada pro de la historia y le damos aquí cera a todo vamos vamos pero claro osea es depende como nos levantemos osea es depende como nos como se nos de ese rato porque te la tronco este si este si venga eso es eso es va 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 que no me va a tocar ni dios ahora vamos a ver vamos esta hecho esta hecho esta hecho osea has visto como me han matado si muy bien muy bien muy bien vamos una S por favor es una S es una F de puta full es una F de full de Estambul vamos 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 Gemma tu puedes oye oye que me salta venga vale vamos una S vamos vamos Dios mio de mi vida que me matan aquí todo el mundo oye 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 bueno aquí se huele el final que no 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 se olia se olia se olia era muy chungo era muy chungo se olia y el vamos se olia la muerte oye este 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 es el punto el punto exacto es ese jajaja venga a ver que nos queda un continuo todavía vamos a darle esta ya hecho ya osea ya no ya despues de tantos intentos yo creo que ya no sabemos de memoria esto es una M de mierda osea no creo que a lo mejor la S sale al final bueno al final no sino en la otra fase yo que se oigo he hecho ahhh venga yo le disparo arriba y voy matando al lado de arriba madre mera es que eso es ala es metalleta pura es mashingan puro a ver bien 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 pero es que me jode porque sal dan y me esquivan los y yo apuntando para el otro lado como un retrasado mental sabes osea es que sabe hay que voy hay que voy a ver cuidao y te da la bomba nada de cabeza además fuera vamos yo tengo a ver héroi bien 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 ahí esta ahí esta cuidado con la bomba y eso es maravilloso ya esta estamos ya todos esto ya esta acabado vamos 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 tengo la arma tengo la arma tengo la arma pues aprovechalo que no te maten venga bien vamos ya esta ya esta hecho vamos el ataque de los tomates asesinos de gemusica eso es que viene alguien por detras que no lo que pasas se reviento que viene la que la bomba a ver cuidao a ver cuidao a ver a la bomba cuidao no te maten no nos matan cuidao a la bomba cuidao a la bomba cuidao con la bomba no te maten osea no tengo que protegerte ¡Estamos todos ya! ¡Estamos felices! ¡Estaba ya todo hecho! ¡Vamos! ¡Me has fallado, Gemma! Mira, ahora matamos a este, no hay menos... ¡Venga, venga! ¡Va, va, va! ¡Somos dos! ¡Ya está, fuerte! ¡Ves! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Sabes que no tenemos más vidas, no? ¡Venga, venga, venga! ¡Qué bonito es la vida! Sí, la que nos queda M, voy a fiarla Pues la M puede estar apretada ¡Ah, es verdad! No es tan mala Eh, pues no... ¡Este, este no la quiero ni en pintura! ¡Oh! ¡Aaah! ¿Para qué te coges el arma buena si la vas a desaprovechar? No, ha sido culpa de... Eh, pero que yo he llegado muy lejos con el arma normal, eh? Pero, es que de verdad, es que no se te puede dejar sola ¡Pues no! Si ya lo sabes... Escucha, bugazo de juego Totalmente, ¿no? O sea, pero vamos, o sea... Como antes con Super Mario Bugazo de juego Ya está, todo hecho ¡Madre mía, madre mía! ¡Oy! Estoy loquísimo, estoy loquísimo Ya está, arriesgas demasiado ¡Estoy loquísimo! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Estoy loquísimo! Me dieron Pero me dieron... Escuchad, me dieron porque de repente la pared... En verdad se ha venido aquí y ha dicho... Bueno, más que pared, son guis Sí, es verdad ¡Una lua 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 lua! Ya está Juego pasado Ya está Totalmente Juego pasado total Bueno, aquí es cuando Johnny se hace un spin-run de Super-C Ya está O sea, señores La idea principal era Super-C, no Super Mario 3 Ya no hay posibilidad, ya no hay posibilidad de perder Ya esto ya está hecho ¿Ves? O sea, esto ya... Mira, esto lo cojo porque es una bomba, lo mata Mira son Luis Son Luis, es verdad Vamos a jugar al SmackDown Vamos Mira como dispara los tomates ¡Uh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sudo de las balas! ¡Judo de las balas! Y cojo aquí el exploit ¿Pero que dices? Osea, esto es una locura Venga ya, osea Esto es hackear el juego ¿Te das cuenta de que Nintendo se acabara con nosotros porque estamos hackeando el juego? Sí, seguro ¿Sabes que pasa? Es conseguir este arma y ya se acaba El juego ya deja de tener sentido Y deja ya de hacer las cosas Mira que rápido ha caído Mira que rápido ha caído esta vez ¡Muere! 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 Mucha vez estoy consiguiendo vida como un cabrón ¡Aaah! ¡Paparte! Es un salto en el rato B como en el Smas Así le robo vida Es el arma Es el arma En cuanto te sigues y haz el arma y ya esta acabado todo Oh! ¡Oh! ¡Estoy allí! ¡Oh! ¡No es una vida! ¡Pero que es esto! Como en el Smas es que me he dicho, pues ando B anda chaval, los exploits eh, cuidado vamos, cuidado que ahora se esconde hija de puta eh, que tenias 3 vidas, eh ya, les digo que me ha matado corre, corre, corre la R, no se que es la R la R que hace re, 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 re mierda reseca, mierda yo, 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 yo joder, que a mi no madrugó a ver la R donde esta la arma definitiva tío tiene que aparecer, ahi esta, ahi esta no es la M, bueno ni tan mal madre mia, escúchame, estoy a todo ala, 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 ala que es eso, que es eso que, que, que era eso bueno, apagamos ya, no? si, mejor, mejor vale bueno pues darle a, darle a like, esas cosas pasados por el canal de Gema si, si queréis y esas cosas que ha pasado, que nos ha matado yo creo que el juego se ha cobrado todos los payers esos que hemos hecho y, ha dicho, ahora os vais a cagar y no va a haber escapatoria de mar que mal se ha cabreado el juego, el hemos cabreado si, si, o sea, ha sido completamente de hecho siento la rabia de la gente si, 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 está ahí, está ahí dándole todo bueno nada chicos hasta la próxima chao chau